¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Kibijetas777 en un vídeo directo de GTA V! Y en el día de hoy comenzamos tomando unas copichuelas para celebrar el episodio que vamos a grabar a continuación Siempre y cuando lleguemos hasta la puerta... ¡Ay, Dios mío que no puedo llegar! Vale, perfecto, el caso, que en esta ocasión vamos a probar el nuevo vehículo super blindado con metralleta que ya está disponible Y a su vez comentar que estoy súper contento con todo el cariño y apoyo que estáis dando a cada uno de los vídeos de GTA V Entre ellos, los parkour, las misiones y también probando vehículos como en el anterior capítulo que probamos este super coche de la leche Y diréis, ¡Ostras, Vegetta! ¿Y cuál es su habilidad especial? Pues si no lo sabes es que no viste el capítulo anterior, pero en cualquier caso yo te la voy a comentar, fíjate Observa en 3, 2, 1... ¡Pum! ¡Chacalacalacalacalaca! Y diréis, ¡Ostras, Vegetta! Sí, 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 está muy chulo, pero lo que viene siendo el control un poquito nefasto, ¿sabes? Entonces en estos vídeos también me gusta pues dar mi opinión en base a lo que cuesta el coche y lo que es su funcionalidad dentro del precio En este caso, ya os digo, son 4 millones y había otro coche similar de precio que sinceramente me gustaba más el cómo se manejaba, etc. Ya lo comentamos en el anterior capítulo, ¡Madre mía, qué extraño! Se maneja cuando has bebido, por cierto, si bebes no conduzcas, esto es un videojuego y se puede hacer Entonces, lo que haremos ahora va a ser echar un vistazo y fijaos, nos vamos directamente al apartado de vehículos militares Y tenemos esto de aquí, ¿de acuerdo? El menacer, menacer Y dentro de lo malo el precio no está mal, mil, bueno, un millón, setecientos, setenta y cinco mil Me hubiese gustado que costase dos mil dólares más, pero bueno, de momento así lo vamos a dejar por el tema de 777 Compramos este vehículo, ahí estamos, y lo vamos a llevar al ático Aunque también os comenté que me gustaría hacer un video donde enseño todos los coches que tenemos hasta el momento Algunos ya los fui vendiendo, etc. Y los que me han quedado, mira, de hecho, hoy, en lo que vi en este vehículo, os voy a enseñar el garaje más especial Por la temática militar, diréis, ¿cuál es, Vegetta? Os lo voy a enseñar ahora Un segundito, de verdad que este coche, entre que voy, me dio pedo, ¿sabes? Por los viñitos que me he tomado, etc. Bueno, los zumos de uva, lo puede llamar cualquiera Eh, hasta aquí, vale, aquí justamente, tengo el vehículo que os voy a enseñar Diréis, ¿vas a hacer todo el camino? Por favor Tenemos el coche de Meteoro, creo que era una serie que me dijiste Meteoro, puede ser... ¡Uh! ¡Chuuu! ¡Chuuu! ¡Valeee! ¡Perfecto! Justo donde yo quería Diréis, igual te has pasado... ¡No, no, no! No he llegado Un segundito... ¡Chuu! ¡Chiii! Bueno, bueno, es que se va, se va mucho este coche Igual conviene seguir las pautas que indica el camino Es que de verdad, dirá alguno, Vegetta, es que es sencillo Te invito a que lo pruebes Es que el coche está bien, estéticamente es muy bonito Si te gusta por estética, está guay, ¿vale? Es hasta ahí genial Si eres fan de la serie esa que os digo que, bueno, muchos me lo comentasteis por el vídeo Y yo no conocía, pues imagino que también te gustará más el coche Pero a mí, personalmente, quitando el tema estético, no le veo funcionalidad Hombre, velocidad sí, porque imagino que será de los más veloces Una vez usas el nitro, pero de hecho hay motos que serían similares Tengo un garaje de motos que también os enseñaré, que sería este de la izquierda Y aquí tengo el de los coches militares Hoy voy a enseñar los vehículos militares que tengo por el momento, ¿vale? Un pequeño adelanto de lo que será el vídeo final cuando enseñe todos los vehículos Pero sí que es verdad que estoy últimamente muy contento, y os lo digo de verdad, con todo el apoyo de los vídeos estos de GTA V Os está gustando mucho que os enseñe los coches, me gasto la pasta, evidentemente, pero bueno, merece la pena Este sería el garaje de vehículos blindados Blindados o con temática militar así en plan tocha Este, por cierto, ya lo enseñé en su momento Y es un coche completamente gratuito, que a día de hoy sigue gratis Evidentemente está tuneado, pero este coche lo podéis conseguir gratis Se llama Duque Odette, o no sé qué Creo que era así Y lo podéis pillar y a cero, ¿sabes? Te cuesta cero Evidentemente te cuesta tunearlo, pero por lo demás, a cero Este también creo que era gratis, y lo tuneé un poquito Pues para darle un toque así temático Pero creo que no está blindado, este, evidentemente Tampoco está blindado, pero tiene mucho aguante O igual sí está blindado, pero, pum, lanzamisiles Y ese sería de los primeros que compré, ¿os acordáis? Que lo tuneé y me parecía espectacular Es que este simplemente le da un toque así de tipo duro, ¿sabes? Tipo duro y violento Salimos con este coche, simplemente para llevarlo al otro garaje Donde ya tenemos nuestra nueva camioneta super blindada Que probaremos si de verdad merece la pena Veremos si con un misil la podemos petar Y si la peto, pues me costará mi dinero, pero bueno No a vosotros, ¿sabes? Lo bonito es eso, yo me gasto la pasta Y tú consideras desde tu casa Si merece la pena o no Siempre y cuando vea que seguís a tope con estos vídeos Seguiremos haciéndolo Me gastaré los cuartos, pero bueno Igualmente, creo que merece la pena Por aquí a la derecha Había uno de los comentarios que me ha votado en el anterior vídeo Era Vegetta Poco se habla de que Vegetta se ha gastado 80 euros en este vídeo No, no, pues Y no es lo... Yo creo que en el GTA El garaje que os voy a enseñar cuando os enseñe todos los vehículos y demás Fácilmente estará casi en más de mil Mil y pico, dos mil A lo mejor dos mil euros Es que GTA es muy caro Piensa que solo los vehículos que tengo De aviones, yates y todo eso Era un pastizal tremendo Es muy caro Evidentemente porque en mi trabajo Si no a día de hoy Ya te digo yo Que no me gastaba ni la mitad O seleccionaría muy bien los vehículos que me compro Bueno, como veis, este mola bastante A mí este personalmente es que me gusta mucho Es como quedo tuneado Y no sé, le da un toque así De tipo duro Tipo duro y violento Fíjate que cachazo ¡A bestia parda! Entonces, nos metemos aquí Al garaje Y aquí Vamos a probar este nuevo coche Que se supone que también es bastante veloz Imagino que a medida que avanza el GTA En cierto modo van equilibrando los vehículos Para que sean El que salga sea mejor que los anteriores Entonces, si había otro similar De este estilo Posiblemente este sea mejor De hecho, había una ¿Cómo eran las misiones estas del DLC? Doomsday Creo que era un DLC Donde tenías que hacer atracos y demás Había vehículos blindados Y creo que este es mejor que ese que había anteriormente También te puede salir mejor de precio El de Doomsday Siempre y cuando hayas hecho las misiones Este, personalmente, lo veo barato para lo que es Y antes Antes de tunearlo Voy a probar Si de verdad está blindado ¿Sabes? En plan de Si de verdad El coche Cumple su función Vamos a ver Cogemos Vamos a ver cuánto aguanta esto Se supone que es blindado Comprobemos Si Efectivamente Blindado Parece que es Si Si otro jugador Nos quiere petar la cara Tres misiles Tres misiles Le costaría A no ser Claro Tú piensa que tres misiles Ahora Lo que vamos a hacer va a ser Llamar a la mutua Evidentemente Que nos traigan la pasta Uy la pasta Perdón El coche Que nos cobre la pasta Pero que nos traigan el coche Y posteriormente Lo que vamos a hacer va a ser Tunearlo con más blindaje Y veremos cuántos misiles son necesarios Para tumbarlo Pillamos Maserati A ver hermoso Creo que es un Maserati Bueno Lo que es equivalente a un Maserati Y nos vamos Que viene la poli Despistamos policía Pedimos coche Y pedices Juego de perdices No os preocupéis Que soy el conductor Estamos en sesión pública Porque me dijisteis Vegetta Prueba los coches en sesiones públicas Que son más divertidas Hombre Son divertidas Siempre y cuando Ningún jugador Venga por nosotros En cuyo caso Pues la diversión se acaba Sabes Cuando nosotros los matamos Todo muy bien Pero cuando nos matan Ahí ya no es tan gracioso el asunto El caso Nos vamos de aquí Echando lechecillas Nos vamos al paquete Que ahí siempre me siento seguro En un paquete En nuestra discoteca No penséis mal Aquí a la derecha Perfecto No me llaman el conductor Por nada En el anterior capítulo También con el coche este De Como se llama El coche este nuevo Que compramos La verdad que estuvo guay El tema del desafío Que había De ir evitando Bueno es que tengo toda la policía aquí El desafío De ir evitando Ya está Policía despistada Ahí lo llevas Evitando los vehículos Que venían en dirección contraria Eeeh Vamos a pedir Sí creo que ya lo puedo pedir Sin problema Estoy por hecho que ya estará allí Eeeh Mecánico Uy no 20 por dios Madre mía Los contactos me ponen un poquito nerviosito Podría haber un botón directo O al menos que tuvieses Como los contactos principales Los pudieses ordenar Es que no me gusta que esté por orden alfabético O por orden de Vale Eclipse Menacer Vale Menacer pedírmelo Ahí estamos Y esperamos un poquito Justo se nos hace de noche Ah por cierto Que no se me olvide Otra de las cosas que tenemos que hacer Es pedir el centro de operaciones móviles Y por qué no me deja pedir Excuse me Excuse me Vamos a ver Por qué no me deja pedir el centro de operaciones móviles Un segundito Centro de operaciones Siguiente solicitud disponible en 4 minutos Supongamos Doy por hecho que no se podrá No se podrá tunear en una zona normal No Bueno mira Ya que estamos Probamos metralleta ¿Cómo se hace la metralleta? Como cambio de vehículo De, de, de Vamos a ver Tiene que haber un cambio de asiento No se como se hacía De verdad yo me vuelvo muy loco Porque en el GTA Cada vehículo es un mundo Vale Si Se supone que es sencillito Según entrabas Le dabas a la cruceta a la derecha No Las luces Vamos a ver Que yo solo quiero Yo solo quiero controlar La metralladora Que tiene ametralladora delante también Que no solo tiene la de encima Hay la leche No chaval Escucha, escucha, escucha Claro, imagino que ahora cuando lo tuneemos Tendremos la opción de al igual que el que hemos probado al principio del episodio O el anterior episodio De ponerle misiles En cuyo caso estaría muy bien Escucha, ya tengo ahí el centro de operaciones móviles Vale Vamos al centro de operaciones móviles Que lo estoy viendo justo aquí a la izquierda y luego a la derecha No, ni lo había visto Igual lleva ahí dos horas Vale Y estáis convulsionando No os preocupéis Lo acabo de encontrar Que no cunda el pánico, chicos En cuanto a velocidad Pues es un poquito lento Ahora os diré Una vez ya tuneado Y habéndonos gastado los cuartos Porque en este juego O sea, que últimamente GTA También es verdad Que una cosa es que nos quejemos de los precios Porque son un poco altos para mi gusto Pero por otro lado Tú eliges si comprarlo o no O sea, en plan de Está bien, me gusta Pues lo compro Y si no, pues tampoco es necesario para jugar Porque tiene vehículos muy buenos Venimos aquí Centro de operaciones móviles Perfecto Imagino que también se puede en el Avenger Pero claro Tú piensas que para tunear estos vehículos Tienes que haber comprado anteriormente lo otro Entonces volvemos a lo de siempre Mejora del 80 No está al 100% Tenemos que llegar a nivel 100 Es que entre PC y esto Frenos Vale Parachoques delanteros Hola Hola Vale, cuidado Que este tiene más opciones de tuneo Más allá de las mejoras de prestaciones Sino que también estéticas Hombre, esto así Le da un toquecito guapo Vale, me gusta Cromado Parachoques traseros Uff, imagino que al juego Ya está, tampoco voy a Vale Ahí estamos Motor El más tocho que haya Escape Escucha, escucha Está bastante bien Me gusta más este Este me mola bastante más Los otros están chulos Pero una triple salida En vez de doble Y hacia afuera Le da su toque así En plan violentus No habrá uno que sea por los dos lados En cuyo caso me gustaría casi más No, este solo es por un lado, ¿no? O por un lado o por el otro Ah, este es por los dos Cuidado, este es por los dos Pues este va a ser Es que me gusta que sea simétrico Vale, ya estos son cosas Manías de cada uno A ver, evidentemente El tuneo de cada coche Implica mucho O tiene que ver mucho Con el jugador, ¿no? En este caso yo lo voy a tunear A mi gusto Pero evidentemente Os doy las opciones O que veáis las opciones Para que vosotros consideréis La que más os llame la atención Este me mola Este me mola A ver, la cosa Yo le quiero dar un toque Como muy agresivo, ¿sabes? Que la gente cuando me vea Diga, uff, que agresivo ese chico Vale, ahí está El capó ¡Oh, es que una pala! ¿Del Minecraft? Vale, por aquí nada La pala no tiene mucho sentido Si somos sinceros Es que no le veo sentido a la pala ¿Sabes? Eh... Me gusta Estas me molan Este toquecillo así me mola Porque si luego cambiamos el color Es que me gusta, me gusta Vale, me gusta esto No sé qué es Pero bueno ¡Clackson! El estándar está bien Luces Faros Perfecto De neón Diseño del neón Vale, en todo el coche Y luego color del neón Esto viene implícito con el color Es decir, depende del color Les voy a poner morado Porque siempre pega con todo Azul, no Morado Ahí, para que sepan que va besita Eh, luego Cubierta ¡Oh, chaval! ¡Qué bonito! Digita Ah, vale, vale, vale Tenemos como unas opciones de cubierta Que son diferentes Y son especiales O específicas Para este coche Que serían estas Esta parece como muy de esas De camping Esta no está mal Es que está feo En verdad me gustan mal las que hay De este estilo A ver, es un vehículo militar Tiene que ser Uy, este Quiero que sea un poquito Oculto ¿Sabes? En plan Así Cantoso Y de tipo duro Este Ahora cambiamos los colores Imagino que me deja Efectivamente En cuanto a la matrícula Siempre se las pongo así negras Con un toque dorado Por aquí abajo que hay Esta nueva, ¿no? 3G, G, G, X, P Así Pintura Color principal Cromado No Clásico Esto está guapo Vale, pero había aquí uno Eh Un estilo de este vehículo Que me gustaba Metálico Oro pulido No me deja Ay, qué lastimita Digo Y oro pulido Estaría guapo Nacarado Nada Metalizado Pues no vamos a metalizados Y el blanco me gusta El blanco la verdad De hecho podríamos ponerlo Porque no tengo ningún vehículo Si os fijáis militar blanco Del garaje que hemos entrado Y sería un contraste chulo Igual Es que morado No, no sé No queda muy allá El amarillo tampoco Ostras El naranja tampoco me disgusta Oye, pues este en plan cebra Uy, en plan cebra En plan jirafa Una jirafa un poco extraña Me gusta el amarillo Y no tenemos ningún coche amarillo Qué leche Es el amarillo Así cambiamos un poquito Que siempre si no lo mismo Naranja chillón Vale, pues el naranja chillón Casi me gusta más Vale, perfecto Esta Uy, este también mola El naranja amanecer Está bien también El rojo Es que ya tengo algunos así Y blanco Y el morado Como que apenas se aprecia Me gusta así De hecho ahora le vamos a cambiar El color de Color secundario Cromado No se nota Crío No, espérate Mate Puede ser color secundario Aquí tío Es decir Yo lo veo todo exactamente No se si Llámame loco Lo veo todo exactamente igual Entonces Eh Prevención Luces Vale Kit de neón Color del neón Y ahora nos vamos Para que quede bien A un amarillito Amarillo O naranja Quedaría bien también Naranja Está chulo Vale, que parezca un vehículo Que todo tiene Pues su, su, su Su armonía Pintura Techo Bueno, te cagas Escucha Creo que es de los que Más opciones me están dando Dentro de los militares Sin duda Este me mola Este me gusta Vale Oye Armas secundarias Uh, 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 uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cali de cincuenta Faldones Guala, 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 guala Guala pop Este me mola mucho Diamante De carbono Igual es otra cosa Pero Imagino que pone diamante Este no se aprecia Y este es el que más se aprecia Este es el que más se aprecia Gua Está quedando Escucha Me está encantando Transmisión La más tocha Con esta aumentamos velocidad Turbo El turbo más tocho Ruedas Tipo de ruedas Vamos a ver De lujo De serie Uh, uh, uh Vale, me gusta Uh, en negro Y hasta es que tampoco hay mucho más que ver Si me han encantado esa Aunque esta está bien mola Que te cagas Pero esta le da un toque Súper agresivo, ¿verdad? En plan de que dices Dios, qué agresivo Vegetta Me gusta Eh, y cromadas No Así está bien Vale Atrás Color de llantas Ay, se puede Oh, oh, oh Dime que hay naranja Bueno, un naranjita similar Tío, vaya por Oh, ¿esto qué es? Amarillo chillón Bronce A ver Cobre oscuro Oro Aquí hay naranja chillón Bueno, bueno Escucha No será el tuneo más guapo Que estamos haciendo No sé cuánto estará durando En el vídeo Con la tontería Pero Neumáticos Mira que digo Tampoco me va a demorar demasiado Neumáticos personalizados Perfecto Con un toque atomic Eh Antibala ya está por defecto Mira, de hecho Por defecto Están antibalas Naranja Al humo Vale Y este coche Lo vamos Ventanillas Escucha, escucha, escucha Limusina Que no se vea Lo que hay dentro Que la gente Cuando apunte No sepa ni quién es El que está ahí dentro Bueno Pues ya está chicos Eh Salimos del centro De operaciones móviles Agüita El vehículo Que nos hemos hecho aquí Que te cagas En la braga Y dices ¡Uh! Que mal huele Vuela la puerta trasera Del camión ¿De qué camión? ¿De qué me estás hablando? Vale Bueno Escucha Eh Me flipa Ahora fuera de broma Este coche Por ejemplo No sé cuánto habrá sido El coste total Del tuneo Más la compra del vehículo Pero No es de los más caros Ya habéis visto Un millón setecientos setenta y cinco Vale Y en cambio A ver Es que encima Eh ¡Oh! ¿Cómo mora? ¿Habéis visto el fueguecillo? ¿Cómo sale por los dos lados? Oye Y ahora gira mucho mejor Metralleta Tío Lo que me gustaría Subir aquí a la derecha Me ha puesto No sé si me ha puesto Dejarlo pulsado Es que sé que hay una opción De DD Es que ahora mismo No me acuerdo del botón Macho Ah Estos son como dos Lootos A dos tipos de luce Bueno 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 Eh Ostras tío Me encanta A ver El vehículo más útil Hasta día de hoy En cuanto a precio Utilidad Sería la moto ¿Vale? ¿Vale? La moto Del terabyte ¿De acuerdo? Esa sería la moto más top Porque te permite manejarte muy bien Pero en cuanto a coche útil Militar Yo diría que es este Eh calidad precio ¿Vale? Porque fijaos lo que nos hemos hecho En cero coma Voy a hacer una mini transición Voy a esperar que sea de día Y os muestro el coche de día Que se va a apreciar muchísimo mejor Así que chicos Volvemos Enseguida ¡Fua! Ya estamos de vuelta Y como podéis comprobar El coche se ve Espectacular Aquí en la playita Calienta el sol Chiri birbiri Por un pompón Y el caso Que para subirse a la parte de atrás Es que fijaos Por eso digo que cada vehículo es un mundo Tienes que dejar pulsado el triángulo Y acercarte A la puerta trasera Esto después de 200.000 pruebas Pues es así Y aquí tienes La super metralleta del coche A ver La verdad que mola bastante Quiero probarlo Ahí estoy viendo bastantes Bastantes personas tomando el sol Y ya sabéis Que si tomas el sol sin protección Te puede pegar un tiro O un loco Vale Así que venimos por este lado Y tranquilamente Uy, uy, uy Cuánta gente tumbadita Tomando el solecito Aquí se puede venir Una miniatura muy chula Chiri biribi Por un pompón Tu 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 Calienta el sol ¿Cómo se hace para grabar esto? Me dijo Strattu Dale abajo Para grabar o no sé qué Ahí está Vale ¿Qué pasa gente? Uy, usted caballero No tiene protección suficiente Y ya se la doy yo ¡Loooooooo! Diré Vegetta Estoy probando simplemente Como va esto Y es la leche del cordero Dios, 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 Dios Escucha ¡Loooooooo! 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 ¡Loooo! Esto es un... Pero eso... ¿Lo veis? Consejo de Vegetta Toma el sol siempre con protección Si llevase crema Esto no le pasaba Vale, nos subimos al coche Ahí estamos Dejamos ya la grabación esta extraña Y viene la policía Vale Voy a quedarme... No, 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 no Voy a quedarme aquí Y vamos a ver ahora que hemos atraído la atención de los policías ¿Qué es lo que pasaría si me quedo en el vehículo? Vamos a ver la... Seguridad de este coche Vale, yo estoy quieto Y me pueden disparar todo lo que quiera Ey, que me hacen daño, que me hacen daño Pero, ¿cómo que blindado? ¡Blindado en mis narices! ¡Escucha, blindado en mis narices! Pero sí Ah, igual por el cristal me pueden dar Pues me han puesto finísimo Oye, es decir Coche blindado No sé yo qué decirte Si aguanta los misilazos Pero no aguanta las balas ¿Cómo, cómo se come esto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto que el poli me ha puesto finísimo, no? ¿O eres consciente de... ¿Qué asunto? Vamos a ver Lo que no saben los policías Que yo hago así A ver, en cuanto a utilidad Hasta que te montas en la parte de atrás y demás Igual es un poquito jaleoso Vale, nos subimos aquí Ja Y empezamos Uy Ah, ¿y te puedes bajar? Ah, qué chulo ¡Eh! Pero súbete detrás, chiquillo Vale Vale, vale ¡Se viene! ¡Quietos, policías! Todos muertecitos Da esto la vuelta Da la vuelta Da la vuelta ¡Imparable! ¡Imparable, Jetta! ¿Quién me impara por este lado? ¡Dios! ¡Tú me loco! ¡Nunca me gustó ese coche! ¿Y usted, caballero, qué hace? Disparando el daño ¡Dios! Escucha, escucha, escucha ¡Qué chica es esta! Voy a morir, está clarísimo Y ahí estamos A ver ¿Es blindado? ¡Sí! Hay momentos donde dices Igual esto no sale muy a cuenta Es que me han mandado a través del cristal Yo pensaba que si me quedaba quieto Ya está ¿Sabes? El destino ya está todo hecho Vale, imagino que ahora mismo Tu depósito ha sido llevado al depósito de la poli Vale, paga la multa Eh... Bueno, podemos pagar la multa ¿Dónde está mi coche? Vamos a ver Si no está muy lejos Lo pillamos ahora Porque quiero hacer una última prueba ¿Este es mi coche? Sí, efectivamente Vale, estamos al lado El caso Quiero hacer una última prueba Y quiero comprobar ¿Cuántos misiles son necesarios? Ahora que le hemos puesto Más blindaje Ya para hacer la prueba definitiva La prueba del algodón Como se suele decir Eh... Si consiguiese un coche Llego en un momento El problema es ¿Dónde hay un coche aquí? Vamos a ver ¡Caballeros! Solo necesito un vehículo Para terminar la prueba La prueba final ¿Sabes? Que me gusta Me gustaría verlo todo al máximo ¿Sabes? Para los próximos vídeos Si por ejemplo es un coche veloz Pues lo que hago es Como en el anterior vídeo Proba un poquito Lo que viene siendo A ver si Cuánta velocidad tiene y tal Pero en este caso Ya que es blindado Me gusta más el que está ahí Un segundito No, me gusta Te dejo el coche No te preocupes Es que me gusta más este Ya que lo tenemos aquí aparcado Me está pidiendo que lo coja A ver caballero Usted no me... Vamos a ver Vamos a ver Usted y yo Vamos a tener unas palabras Toma Con mi espalda Te he tirado con la espalda Te he tirado con la espalda Te piso Te piso Me voy Calla Calla Escandaloso Vale chicos Nos vamos a nuestro objetivo Conseguimos el coche Le metemos unos 4 zambombazos O 5 Y ya está Y ya está ahí el episodio Y probado al máximo Y luego ya vosotros Consideráis si merece la pena o no ¿Sabes? Eso ya es cosa vuestra A vuestro antojo Vale Nos vamos a toda leche Policía Aquí justo a la comisaría A la izquierda Vaya por Dios Casualite macho Vale tranquilos Conozco un atajo A ver si aquí en GTA Si más o menos conduce de prisa Tampoco Las distancias no son exageradamente largas Hombre Podría haber llevado la moto del Terrorbike Pues sí Pues sí Pero creo que desaparece ¿Sabéis cuál es el problema? Y cómo creo que yo llegué a perder el vehículo este Porque me lo compré Y creo que lo llegué a perder El vehículo Me he quedado encajado El vehículo que se manejaba por el cielo Pues creo que me lo quito la policía Nunca pagué la multa Se quedó ahí En el depósito Y ahí hasta que lo pierdes Esas son cosas que tal vez no me terminan de convencer Que puedas perder un vehículo de 4 millones Yo creo que a partir del millón Los del GTA deberían considerar Que nunca se pueda perder ese vehículo A no ser que tú elijas perderlo de un modo u otro Porque no lo veo del todo justo ¿Sabes? Como dato curioso Vale chicos Está aquí el coche No hemos tardado ni un minutillo Así que vamos a llevárnoslo Estoy por pagar la multa Vaya Todo lleno de policías ¿Me estás diciendo en serio? Un segundito Vale No sé cómo los he despistado Vale No quiero problemas Toma Pago la multa Muchas gracias ¿Podrá aguantar el vehículo? Si está hecho una porquería Vale Imaginaos Con el tiroteo que se ha llevado Que por cierto Ya de por sí no me convence Vamos a irnos ¿Podrá aguantar este vehículo? La 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 Esto lo podríamos probar para otro día En plan ¿Podrá aguantar? ¿He atropellado un tren? Vale Lo que voy a hacer va a ser irme una zona un poco más apartada Justo por ahí abajo a la izquierda Vale Y usar el lanzamisiles Y probar cuántos misilazos Son necesarios para acabar con este coche Y aquí dejamos ya el episodio Y que la gente me lo ponga en los comentarios Yo creo que con cuatro lo peto En cuyo caso Si no es así Pues está muy bien el coche Porque pensad que los otros jugadores Cuatro misiles es complicado que nos metan ¿Sabes? Si conduce más o menos decente A no ser que esté parado Si conduce... Ah pues tampoco tengo cuatro misiles Vale Vamos a hacer la prueba del algodón con esto Lanzagranadas Vale Ese no cuenta Así Uno Dos Tres Vale Cuatro Bien Cinco Cinco para que lo petes Hombre Está bien Si aguanta cinco Está bien Imaginaos que también Si le ponemos el cien por cien del blindaje Le he puesto un 80 El cien por cien igual nos aguanta otra más Pero bueno chicos Por aquí vamos dejando el episodio Ya hemos llamado a la mutua por si las moscas Que luego ya pasa lo que pasa Y pierdo los vehículos y no quiero eso Así que por aquí dejamos el capítulo de probando El nuevo blindado Que su nombre es Porque siempre se me olvida decirlo Su nombre es Parte de... El menacer Vale El menacer Menace probarlo Este fue el del anterior episodio Cuatro millones seiscientos mil Más el tuneo Ese se te queda en dos Trescientos Calculo más o menos Este avión me lo quiero comprar Pero bueno Todo esto lo iremos viendo más adelante Los vehículos básicos Lo suelo probar Aquellos que tienen algún tipo de interés Si es un vehículo normal Pues seguramente no lo traiga al canal Si no le veo así Un aliciente adicional Y aquí ahora sí que sí Me despido Si queréis más vídeos de este estilo También de parkour Y también de misiones de GTA No dudéis en dejar un buen me gusta Y seguiremos trayendo al canal Un besazo Muchísimas gracias Espero que se haya gustado Y cualquier consejillo para más adelante Pues dadmelo Y... Iremos mejorando más y más Así que... Un besazo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao, chao ¡Vamooo! ¡Vamooo! Oh, baby, baby.